¡Atención, recluta! Cumplí dieciocho, el cuartel me llama En mi valeta recuerdo llego Dejo mi barrio, dejo mi chica Dejo a mi madre y eso me duele Y ahí la tropa pensando voy Si al oriente costó la sierra No sé siquiera que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dé yo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dé yo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Si te nacer, si te nacer Caminarás por la sombrita Palabras de mi madre ¡Ánimo, ánimo! ¡Bravo sirias! Recluta, busca tu confidente Cadera arriba, cadera abajo Con elegancia marcando el paso Si es de zapito, si quiere el rancho Ya en mi cama bien fatigado Sueño contigo en mi trinchera Que no se acabe nunca mi sueño Recluta arriba, me han despertado El río limpia mi sudor Y piensan pueden resistir El papitar de mi tierra Hacen mis ojos labrimar El río limpia mi sudor Y piensan pueden resistir El papitar de mi tierra Hacen mis ojos labrimar Y como varón Y como varón Hacen mis ojos labrimar ¡Edo! ¡Déjame, su! ¡Déjame! Cumplí dieciocho el puertel me llama En mi valeta recuerdos llevo Dejo mi barrio, dejo mi chica Dejo a mi madre y eso me duele Y ahí la tropa pensando voy Si al oriente costó la sierra Pues así quieras que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dejo haré por ti En lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dejo haré por ti En lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Tengo que cubrir con mi patria ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaiga, me acabo! ¡Eh! ¡Más fuerte! ¡Deme, Franco! ¡Deme! ¡Vete con esto!